Tu nombre lo llevo en mi corazón Lupita ya no me hagas padecer Si sabes que me muero por tu amor Si sabes que me mata tu querer Comprendo que es en vano mi sufrir Comprendo que es en vano mi dolor Si sé que tú no me quieres a mí Porque hay un imposible entre los dos Y siempre en tu nombre gritaré Lupita donde te haya dulce amor Y sé que tú me vas a comprender Que nadie va a quererte como yo Tú tienes que quitarme de sufrir Tú tienes que calmar mi padecer Lupita tú bien sabes que sin ti La vida no me va a satisfacer Y siempre en tu nombre gritaré Lupita donde te haya dulce amor Y sé que tú me vas a comprender Que nadie va a quererte como yo Y sé que tú me vas a comprender Que nadie va a quererte como yo Y sé que tú me vas a comprender Que nadie va a quererte como yo Y sé que tú me vas a comprender Que nadie va a quererte como yo Gracias por ver el video